Hola, mi nombre es Javier Morales Telles y soy estudiante de la maestría en ciencias físico-matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. En este video les voy a presentar un estudio sobre el oscilador armónico clásico unidimensional con Hamiltoniano de Caldirola Canay. Mis asesores son el doctor Jesús García Ravelo y el doctor José Juan Peñagil. Ahora, la motivación de la charla es que normalmente en la naturaleza se tienen muchas pérdidas de energía debido a múltiples factores disipativos. Entonces, en este estudio, pues, se ve como una función disipativa afecta a un, se puede decir que al oscilador armónico clásico. Esa función disipativa se va a encontrar dentro del Hamiltoniano de Caldirola Canay y es Caldirola Canay quien introduce en ese término disipativo. Entonces, ¿de qué va a tratar la charla? Pues, se divide en tres capítulos. Pues, el primero son los principios variacionales que se ocupan en este trabajo. La mayoría de las ecuaciones no se demuestran, pues, no se tiene el tiempo necesario. Solo se mencionan. En el capítulo dos, vamos a hablar sobre el Hamiltoniano clásico de Caldirola Canay. Y en el tres, vamos a dar solución a la ecuación de Hamilton-Jacobi para el Hamiltoniano que estamos trabajando en el capítulo dos. Luego veremos los resultados y conclusiones. Entonces, hablemos sobre los principios variacionales y lo primero que tenemos, de lo que tenemos que hablar es de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Bueno, Euler, en 1774, escribe un principio de mínima acción que previamente fue definido por el matemático francés Pierre-Louis Morao y lo escribe como aparece en la ecuación 1, donde solo ve cuál es la variación del cuadrado de la velocidad en el tiempo. Pero es Lagrange quien tiene el mérito del uso del principio de mínima acción. Pues, él con el propósito de definir la configuración de un sistema de partículas, introdujo el concepto de las coordenadas generalizadas, QI y PI. Y usando el cálculo variacional, obtiene una ecuación conocida como la ecuación de Euler-Lagrange, que aparece en la ecuación número 2. Es una ecuación de segundo orden, para obtener la ecuación de movimiento y las variables. En donde L representa la funcional Lagrangiana, definida como la energía cinética menos la energía potencial, Q punto es la variable generalizada de la posición, y QI punto es la variable generalizada de la velocidad, así como te es el tiempo. Luego, en 1835, William Hamilton notó que la ecuación 2 se refería solo a sistemas conservativos, donde el potencial solo depende de las coordenadas QI. Entonces, Hamilton generalizó los resultados al incluir resultados no conservativos. Entonces, ya el potencial dependía de las coordenadas generalizadas, QI punto, QI y además del tiempo. Esto lo plasmo en una ecuación conocida como el principio de Hamilton, que aparece aquí en la ecuación número 3, que nos dice que la variación de la integral de Lagrangiano, pues es 0, ya que en los extremos no cambia. Además, a un sistema mecánico cuya dinámica está descrita por la ecuación de Euler-Lagrangian, le asoció una función H llamada la función Hamiltoniana. Esta función Hamiltoniana ya depende de las variables QIP, o sea que pertenece a un espacio fase. Esta H que aparece en la ecuación número 4, no es más que la suma de QI punto por PI menos la función Lagrangiana. Entonces, la ecuación 4 es una transformación de Leyant que nos permite convertir un conjunto de variables Lagrangianas en un conjunto de variables Hamiltonianas. Entonces, además, Hamilton definió las ecuaciones que aparecen en 5, que son las ecuaciones de Hamilton, que son dos ecuaciones de primer orden, ecuaciones diferenciales, en este caso ecuaciones parciales. Ahora, vamos a hablar de las ecuaciones de Hamilton y Jacobi. Entonces, la idea central de las ecuaciones de Hamilton y Jacobi es buscar una transformación canónica de coordenadas y momentos para un tiempo. Y esto en un nuevo conjunto de cantidades constantes que pueden ser los valores iniciales de QIP mayúsculas para un tiempo cero. Entonces, los puntos QIP mayúsculas y QIP mayúsculas representan el estado del sistema en T y T cero respectivamente. Como las variables QIP mayúsculas representan el estado inicial del sistema, las cantidades no cambian en el tiempo. Esto es para que suceda, pues la Hamiltoniana transformada que vamos a nombrar como H' que ahora depende de Q mayúscula y P mayúscula y T no depende justo de QIP. O sea que, pues es cero. Entonces, la función generadora que verifica el propósito de que la nueva Hamiltoniana sea cero, se llama función principal de Hamilton. Y es una función de segunda clase definida como S de QP y T. Entonces, la nueva Hamiltoniana H' se va a escribir como el antiguo Hamiltoniano H más la variación temporal de la función generadora. Y esto pues como dijimos a principio debe ser cero. Entonces, dado que H' es cero, todas las Q's son cíclicas y el momento conjugado es constante. Entonces, la ecuación que aparece en ocho es conocida como la ecuación de Hamilton-Jacobi. Y se puede, se puede interpretar como una ecuación diferencial para S. Entonces, a diferencia del oscilador armónico simple, donde se puede obtener fácilmente la ecuación de movimiento, en el caso de un oscilador armónico amortiguado, la obtención de la ecuación de movimiento no es directa. Entonces, Rallick es quien presentó un primer intento para introducir una función disipativa, F. No es otra cosa más que en la ecuación de Ouell y Lagrange, agregar ese término disipativo conocido como la parcial de F respecto de, de Q y punto, que aparece en la ecuación 9, donde esa F es lambda por Q punto al cuadrado sobre 2. Entonces, como bien se sabe, la, la función Lagrangiana de un oscilador armónico unidimensional y sin amortiguamiento, tiene la forma L igual a un medio de M por Q punto al cuadrado, menos un medio de K por Q al cuadrado. Entonces, para encontrar la ecuación 9, con esta Lagrangiana, entonces primero calculamos las derivadas correspondientes. Entonces, la parcial de L respecto de Q punto, no es más que M por Q dos puntos, la segunda derivada de Q, y la parcial de L respecto de Q es menos K por Q. Luego, la parcial de F respecto de Q punto, pues es lambda por Q punto. Ahora, hay que, hay que mencionar que lambda es un término disipativo, tiene que ver con la disipación. Puede ser una fricción. Entonces, uniendo las derivadas obtenidas en la ecuación 9, pues llegamos a la ecuación de M por Q dos puntos, más K por Q, más lambda por Q punto igual a 0. Entonces, si dividimos esta ecuación entre M, y usando la relación de que omega cuadrado es K entre M, obtenemos la ecuación 10. Esta es la ecuación de movimiento para el oscilador armónico, con esta, esta, este término de disipación. Entonces, aunque la ecuación 10 representa la ecuación de movimiento para sistemas disipativos, es una descripción fenomenológica de estos sistemas, ya que no hay ningún lagrangiano, ni ningún principio variacional que esté involucrado. Así entonces, los, los primeros intentos de comprender esta dificultad fueron presentados por Bateman y Calderón y Canay presentaron una función lagrangiana que tiene la forma de 11, que es muy similar a lagrangiano que ya habíamos definido, pero se le agregó un término que es una, una exponencial elevado a la, a la gama T, que vamos a nombrar como el término disipativo. Esa gama no es más que lambda entre M. Y también, este, recordemos que omega es la frecuencia de oscilación. Entonces, el, el, el hamiltoniano para, para este lagrangiano de Calderón y Canay, pues, tiene la forma de la ecuación 12, que es, eh, la exponencial elevado a menos gama T por P minúscula al cuadrado sobre 2M, más MQ al cuadrado omega al cuadrada sobre 2 por la exponencial elevado a la gama T. O sea, aparentemente depende del tiempo. Sin embargo, generalmente no representa sistemas disipativos. Pero en este caso, sí vamos a, a decir que representa sistemas físicos con masa que, que aumenta exponencialmente en el tiempo. O sea, que esa masa depende de la masa por el producto de ese término disipativo. Ahora, entonces, eh, vamos a dar ya solución a, a la ecuación de Hamilton-Jacobi para el oscilador con hamiltoniano de Calderón a Canay. Entonces, eh, en, en el artículo de, de Herrera, que se mencionan, se mencionan las referencias, se propone que el movimiento de un sistema amortiguado, eh, de un tiempo T1 a T2, eh, en, en, en este se ve la, la acción como aparece en la ecuación 13. Esta acción, pues, aquí vemos que es la, la ecuación de la acción con ese término, eh, disipativo, esa exponencial disipativa. Pues, L0, pues, representa la granjiana de, de un sistema, pero conservativo. Eh, entonces, vamos a definir una transformación canónica, pues, no es otra cosa más que las nuevas variables que dependiente, dependen de las viejas variables. O sea, Q mayúscula depende de Q y P minúsculas. Y P mayúsculas depende de, de Q y P minúsculas, así como el tiempo. Entonces, las nuevas variables canónicas, Q y P, satisfacen el principio variacional que aparece en 15. Esta ecuación, pues, es la, la ecuación anterior con el término disipativo. Y lo que tenemos en el paréntesis, pues, no es más que el despeje de la función lagrangiana. Ajá, pero dado que estamos hablando de las nuevas variables canónicas, entonces, esa, ese hamiltoniano que aparece, esa H prima, pues, vamos a nombrarlo como el nuevo hamiltoniano. Entonces, al considerar las transformaciones canónicas que aparecen en 16, las cuales ya fueron probadas mediante los paréntesis de Poisson, y, y, y demostramos que sí son transformaciones canónicas, y cuya función generadora de segunda clase está dada por la ecuación 17, en donde Q mayúscula no es más que la, la, la menos parcial de F2, con respecto de P mayúscula y P minúscula no es más que la parcial de F2 respecto de Q minúscula. Entonces, definimos la nueva hamiltoniana de esta manera, como H prima igual a el antiguo hamiltoniano menos la parcial temporal, la derivada parcial temporal de F2. A esta ecuación que vemos aquí, pues, la, la, la vamos, la vamos a, a poner en función de las nuevas variables, con, con los, las ecuaciones que vimos anteriormente, pues, nada más lo despejamos dentro, y, y esta ecuación de H prima toma la forma que aparece en 19. H prima de, de, de Q mayúscula y P mayúscula es igual a P mayúscula al cuadrado sobre 2M, más un medio de M omega cuadrada, por cual cuadrado, más gamma sobre 2, por el producto de Q por P. Entonces, observamos que la ecuación 19 no tiene dependencia temporal, temporal explícita, y la correspondiente ecuación de Hamilton-Jacobby para H prima, con P mayúscula igual a la parcial de S respecto de Q mayúscula, es la ecuación que aparece en 20, no, no es más que despejar, eh, la P con esta, con, con esta derivada parcial. Entonces, asumiendo la separación de variables de que, eh, esta S, se puede, se puede separar como, eh, W, de, Q y, alfa, menos alfa por T, o sea, separamos el tiempo, donde W es una función Hamiltoniana característica, entonces podemos obtener, eh, la ecuación 21, o sea, la, la metemos dentro de la ecuación 20, la, nuestra separación, y llegamos a 21. Entonces, observamos que, 21 es una ecuación cuadrática, para la parcial de, de W con respecto de Q mayúscula, y cuya sola solución se ve en la ecuación 22. Formamos nuestro, nuestra solución para una ecuación cuadrática. Ahora, eh, si derivamos la ecuación 22, respecto a alfa, tenemos, la última ecuación. Esta derivada, no es más que, más, menos, porque, el primer término, se vuelve cero en la derivada, 2m, sobre la raíz cuadrada, de, m cuadrada, por Q mayúscula al cuadrado, por, gamma cuadrada, menos 4, omega cuadrada, más, 8m, alfa. Entonces, si, si, si integramos esta, esta ecuación, pues, se va a representar, como aparece en la ecuación 23, en donde hay que, hay que hacerle un tratamiento a esta, a esta integral, para obtener su resultado. Entonces, lo primero que hacemos es, factorizar la ecuación 23, lo que nos lleva a que, la, la constante 2m, que está fuera de la integral, se cancela con un 2m, que va a salir de la raíz cuadrada, y luego proponemos cambios de variable. Entonces, suponemos que, a cuadrada es, 2 alfa entre m, y b cuadrada es, omega al cuadrado, menos, gamma cuadrada entre 4. Entonces, obtenemos, la integral, que, que sigue, una vez más que la integral, de, de Q, sobre la raíz cuadrada de a cuadrada, menos b cuadrada, por Q, al cuadrado mayúscula. Ya se simplificó un poco, pero, todavía podemos hacer, otro cambio de variable, donde, sea, u igual a, b por Q. Entonces, ahora la, la integral, tiene, una forma más simple, como se muestra, no es más que, más menos la integral, de 1 sobre b, por d u, entre la raíz cuadrada, de a cuadrada, menos u cuadrada. Esta integral, tiene una solución, como aparece en 24, más, menos 1 sobre b, por el, seno inverso, de u, entre a. Ahora, vamos a recordar que, la parcial de S respecto de alfa, es igual a beta, pero, la parcial de S respecto de alfa, como, como, lo vimos hace un, hace unos instantes, no es más que, derivar esta, este cambio de variable que, perdón, esta, esta separación de variables que, que mencionamos, al derivarlo, nos queda la parcial de w, respecto de alfa, menos t. Entonces, cuando ponemos esta ecuación, 26, en la ecuación 25, nos lleva, a que la parcial, de w, respecto de alfa, es igual, a t más beta. Esta ecuación, la podemos, poner en la ecuación 24, que aparece aquí arriba, y esta derivada parcial, se, se convierte en, t más beta, igual a más, menos, 1 entre b, por el seno inverso de u sobre a. Ok, entonces, al, al despejar el seno inverso, pues, el seno inverso, de u entre a, es igual a b, por t más beta. Si ahora despejamos u, nos queda, 1 entre a, por el seno, de b, por t más beta. Entonces, si regresamos al, al, al cambio de variable anterior, q mayúscula de t, es igual a, más, menos la raíz, cuadrada, de 2 alfa, entre m, por 1 entre b, por el seno de, b, por t más beta. Luego, vamos a hacer otra regresión, cambios de variable, a nuestras variables originales. Entonces, la ecuación 28, en esta ecuación cambiamos esta q, q de t mayúscula, por la c minúscula, por la c minúscula, que, que son nuestras variables originales, las variables antiguas, y nos lleva a esta ecuación 29, en donde, vemos que esto, q de t, es 1 sobre b, la raíz cuadrada, de 2 alfa entre m, por la exponencial elevado a, menos, gamma, t sobre 2, seno de b, por t más beta. Hay que recordar, que alfa y beta, son constantes a determinar, eh, mediante las condiciones iniciales, y este resultado, de la ecuación 29, representa la variación temporal, eh, con la, con una amplitud, de, de creciente, la variación temporal, de la posición, y, y tiene un comportamiento, similar, eh, al de, un oscilador armónico, subamortiguado. Aquí aparece, eh, un término disipativo, el exponencial. Entonces, para el oscilador, eh, ven los resultados, para el oscilador, de Calderón a Canay, la ecuación de movimiento, pues es la 10, que, que ya tratamos, y la variación, de la posición, está dada en 29. Entonces, eh, en la figura 1, pues, se hace un gráfico, de, los, los distintos valores, de la constante de amortiguamiento, eh, y el comportamiento mostrado, resulta ser similar, al de, un oscilador armónico, con amortiguamiento, subcrítico, eh, o sea, en gama, mayor a, a, a 2 omega. Además, en el límite, cuando, gama tiende a cero, pues, este, bueno, es aproximadamente cero, eh, el movimiento resultante, es igual al de un oscilador armónico simple. Entonces, los resultados coinciden, como, eh, la referencia, nuestra referencia 5. aquí vemos, cómo se ve la, la, la variación, de la posición, q de t, para distintos valores, de, de gama. Eh, en, en, en negro, el gráfico muestra, eh, cuando gama es aproximadamente cero, en rojo, cuando gama es menor a, omega sobre 2, en azul, cuando gama es menor a omega, y cuando gama es menor a 2 omega, en verde. Entonces, la siguiente figura que vamos a ver, representa el momento canónico, para un valor de la constante, en gama menor a 0.4 omega. Entonces, se observa que el comportamiento es diferente del esperado, en un oscilador armónico amortiguado. O sea, eh, se incrementa p de t, a medida que aumenta el tiempo. Aquí vemos como p de t va, va incrementando. En el tiempo. Esto se debe al aumento exponencial de la masa del oscilador de caldirola canay. Entonces, es solo cuando la amortiguación es nula, el comportamiento es idéntico al de un oscilador armónico simple, como se ve en la figura 3. O sea, la, 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 la oscilación, pues es uniforme, igual que, en un oscilador sin amortiguamiento. Luego, si sustituimos la ecuación veintinueve en la doce, se obtiene el hamiltoniano de la ecuación treinta, en donde nosotros estamos viendo que este hamiltoniano ya no tiene, eh, esa exponencial o ese término disipativo. O sea, no representa sistemas disipativos, porque no tiene ese exponencial, eh, que genera el término disipativo. Así pues, si calculamos el promedio de esta ecuación, nos lleva a la ecuación número treinta y uno, donde el promedio de H, pues, es una constante. Entonces, en donde se demuestra que, pues, el promedio de H es una constante, como fue demostrado por, eh, J. Ray, en nuestra referencia 7 en 1979. Entonces, la lagrangiana 11, y por lo tanto la, la hamiltoniana, en la ecuación doce, no representan sistemas disipativos, pero representan sistemas físicos de masa dependiente del tiempo. Entonces, ¿qué, qué, qué obtuvimos? Bueno, pues, entonces se observa que, que la disminución exponencial en el tiempo de la posición del oscilador, aumenta a medida que aumenta el parámetro de amortiguamiento. Este comportamiento es idéntico al de un oscilador armónico subamortiguado. Y estos resultados coincidan con los reportados por B. Aguilar y Guides, en nuestra referencia 8. Sin embargo, este sistema no representa un sistema disipativo, a medida que aumenta P de T con el tiempo. Además, el promedio de H es constante. Aquí están nuestras referencias que, que, que citamos. y eso es todo. Muchas gracias por, por su atención y su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!